Recientemente, Alejandra Guzmán y Frida Sofía fueron puestas en el ojo del huracán, luego de que la revista TV Notas filtrara unos audios en los que, supuestamente, se escucha a la reina de corazones hablar de su herencia y los planes de dejar fuera a su hija de su testamento, para convertir a su sobrino en el beneficiario de todo su dinero. Y aunque no se sabe si estas grabaciones son reales, lo cierto es que la influencer evadió el escándalo de manera magistral, ya que, aunque siempre acostumbra a contestar a lo que dicen de ella, esta vez decidió centrarse en su nuevo romance y presumir a su nuevo galanazo. Resulta que en medio de todos estos rumores, Frida aprovechó para compartir en algunas de sus historias en Instagram un par de fotografías en donde aparece posando desde su cama junto a un joven que aún no ha sido identificado, pero cuyo rostro puede ser visible en otra postal que ella subió previamente en esta red social. Estas imágenes, dicen algunos, son un mensaje que la integrante de la dinastía Pinal envía a la prensa rosa, la cual sigue paso a paso cada acontecimiento entre ella y su madre, pero lo evidente es que por ahora a la influencer la tiene despreocupada la noticia de la herencia y está dedicada a darse su tiempo de sentirse amada. Pero no solo eso, Frida parece que está disfrutando de las mieles del amor al máximo, pues incluso en una de las postales que ella misma subió la acompañó con la frase Lo amo. Palabras que dejan claro que ella vive su romance al límite y aunque poco se sabe de este sujeto, ahora él es quien ocupa su corazón y sus pensamientos. Al menos así lo demostró la hija de la Guzmán. Sin duda alguna, Frida Sofía regresa a la polémica más fuerte que nunca. Con estas imágenes, mi nombre es Tom Barrios y ahora regresamos a los estudios del Preselefón. Ay, Dios mío, yo me quedé sin aliento. ¿Todo eso se está comiendo Frida Sofía, mi querido Manuel? ¡Qué hombre tan guapo, tan divino, tan radiante, la verdad! Que se lo aproveche y que lo goce y que lo disfrute. ¡Qué barbaridad! Mi querida Frida Sofía. Pero bueno, señorita directora, pantalla aquí, por favor, juegue con las pantallas. Vamos, por favor, no sé quién está haciendo el en vivo, pero por favor, vamos. Mira, mi querido Manuelito, vamos a empezar a abrir debate en esta situación. Ayer el programa del Gordi y la Placa entrevistaron a Frida Sofía y le preguntaron eso de que si ella sabía de que supuestamente Alejandra Guzmán había vendido un apartamento, porque según Alejandra Guzmán tenía dos apartamentos y los dos estaban a nombre de Frida y Frida Sofía tiene el 50% y Alejandra Guzmán tiene el 50% y en el apartamento donde vive Frida también es supuestamente de las dos, ¿no? Pero Alejandra decidió vender un apartamento en Miami porque ya no lo usaban. ¡Chalala, chalala, chalala, chalala! Pero también en el Gordi y la Placa revelaron y en la revista TV Nota revelaron los audios donde Alejandra dice que no le va a dejar ni un centavo a Frida Sofía que prefiere dejárselo a su sobrino. Es una controversia que está muy fuerte, pero parece que a Frida no le importa mucho. Entonces, en la entrevista que le hace el programa del Gordi y la Placa a Frida, ella dice, mi mamá no puede hacer eso porque aquí en Estados Unidos eso sería fraude si ella vendió un apartamento sin mi consentimiento, ¿no? Porque pues si son dueñas las dos, pues Alejandra no puede vender un apartamento sin la autorización de Frida Sofía. Yo, Ángel de los Santos, creo que Alejandra ha trabajado muchísimo, ha hecho una fortuna, se ha partido la M en los escenarios, ha pasado por muchísimas cosas en la vida y yo pienso que ella tiene el derecho de hacer con su dinero lo que se le dé la regalada gana. O sea, si ella no le quiere dejar nada a su hija, sus razones tendrá muy poderosas, ¿por qué no hacerlo? Y sus razones muy poderosas tendrá también porque se la está dejando a su sobrino. No es obligación que a fuerza, Alejandra, un dinero que ella ha trabajado durante muchísimos años, se lo tenga que dejar a Frida, Manuel. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, definitivamente, si Alejandra Guzmán en su momento le dio algo o quiso compartir con su hija una sociedad, yo creo que ahorita no puede venir y quitárselo, ¿no? Porque ¿para qué le vas a dar algo a alguien? ¿Le vas a regalar o le vas a, no sé, regalar una sociedad al 50% de propiedades, de dinero, de lo que sea? Si al último, pues se lo vas a estar cantando y se lo vas a estar echando en cara y te vas a poner en una posición de que porque pues yo soy tu madre, ¿no? Yo te di estudio, te di esto y te di el otro, ¿no? No se trata tampoco de eso. La verdad, para mí, Alejandra Guzmán, cada que sale y habla o le sacan audios, para mí es una decepción más con ella porque yo no puedo entender cómo es posible que a su edad se siga comportando de esa manera. O sea, ya que deje las cosas ya como están, ya lo que le dio, ya se lo dio en su momento, se lo regaló, lo que le dio, pues obviamente es su hija, tampoco no es como que yo le di estudio, pues es tu obligación, chiquita. Cuando uno quiere tener un hijo, es por un capricho de uno, por una vanidad, porque uno dice, es así como lo marca el reglamento, así como lo marca la Biblia, tenemos que tener hijos, entonces tú lo tienes en su momento porque tú quieres tenerlo, pero si el hermano sabe, si estás consciente, que tienes que mantenerlo, que tienes que darle estudio, que tienes que darle lo mejor que puedas. ¿Tú crees, Ángel, que yo no tengo ganas de tener hijos y crees que no pudiera tener uno? No lo tengo porque yo no lo voy a traer aquí al mundo a traerlo a medias, ¿sí me entiendes? O en su momento darle algo y después empezárselo a echar en cara. Yo la verdad ahí siento que la que está muy mal es Alejandra Guzmán, ¿sabes? Sí, pero yo siento que también como padres, tienen pantalla aquí, por favor, yo siento que también como padres, ellos tienen la responsabilidad a cierta edad, a cierto tiempo, a cierto límite. Pantalla aquí, por favor, no es como, por ejemplo, Frida Sofía, ¿cuántos años tiene Frida Sofía? ¿30 años? ¿28, 27? Por ahí. Tiene que tener ya una, o sea, está bien que Alejandra tenga la responsabilidad a cierta edad y los padres, no sé, yo no soy padre, me encantaría escuchar la opinión de los padres, de los que están aquí, de las que son madres, de los que son padres, pero hay que enseñar a trabajar a los hijos, Manuel, hay que enseñarlos a ganarse el pan de cada día. Por ejemplo, el hijo de Gloria Trevi trabaja en un McDonald's y Gloria Trevi tiene todo el dinero del mundo, pero ¿por qué Gloria lo pone a trabajar en un McDonald's? Porque ellos tienen que saber cómo ganarse el dinero, porque si se los das todo en manos llenas, Manuel, no saben valorar la vida, no saben valorar las cosas, no saben valorar la situación. Yo siento que Alejandra tuvo un compromiso con Frida hasta cierto tiempo, pero de ahí en adelante, Frida, ¿qué ha hecho con su vida Frida? O sea, ha tratado de tener una carrera como cantante, ha tratado de salir adelante, pero también ese día salió y se metió en problemas, la arrestaron porque andaba, creo que tomada, agredió a alguien, chalala, chalala, chalala. Se puso a hablar súper mal de su abuelo, dijo esto, dijo el otro, ta, 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 ta. O sea, Frida tampoco ha hecho una vida, no ha tratado de tener una vida exitosa, una vida radiante, una vida donde ella trate de salir adelante, ¿no? Entonces hay que también, como yo creo, que analizar esos puntos de lo que pasa con Alejandra, con Ana y Frida. Tú tienes un punto muy importante. Si ya ella le regaló ese apartamento y si son dueñas de las dos, ahí sí yo le pongo tacha a Alejandra Guzmán, ¿por qué no puede vender algo que no solamente es de ella? Es también de Frida. Independientemente de lo que Frida sea o haya hecho, tiene que Frida tener lo que le pertenece por derecho, porque ese apartamento es de las dos, ¿no? Definitivamente, Ángel, y mira, desgraciadamente es un riesgo que tienen que correr, ¿verdad? Porque obviamente, pues yo no soy papá, me hubiera gustado serlo, pero yo creo que es un riesgo que vas a correr al tú querer tener un hijo, porque no sabes si al final de cuentas, hagas lo que tú hagas, te vaya a salir bueno o malo, porque también hay que respetar a los papás que han hecho muchísimo por los hijos, e independientemente, que han hecho hasta lo imposible, les han salido malos hijos, les han salido drogadictos, les han salido asesinos, un montón de cosas, y eso no significa que no les hayan dado buena educación. Pero mira, tú acabas de decir también algo súper importante que hay que recalcar. Gloria Trevi tiene a su hijo trabajando en un McDonald's y todo esto, lo que tú quieras. Ella está trabajando, ¿sabes? En construir buenos valores en su hijo, que quizás Alejandra desgraciadamente no pensó en su momento y a lo mejor no tomó como esas cosas en un principio con Frida, ¿no? Entonces, pues ese al final de cuentas es un precio que vas a tener que correr y que vas a tener que pagar al final de cuentas cuando quieres ser papá y tienes como un hijo de esa incertidumbre, pero independientemente de lo que sea, Ángel, pues como papá vas a tener que estar ahí para apoyarlo, porque vuelvo y repito, uno es el que quiere tener hijos, no nos están pidiendo ellos como, oh, ven, tenme, por favor, hazme el favor, ¿no?, de traerme a este mundo. Sí, pero yo creo que Frida sí se tiene que empezar a ser un poco más responsable de su vida, ¿no? Claro que sí, como hijos también. Ahí presumiendo a su noviecito en la cama, echando pata y todo, y aquella mujer trabajando en gira con Paulina Rubio. Eso también es importante recalcarlo, Ángel, lo que estás diciendo tú, porque eso también sí es cierto, también uno como hijo, también uno tiene que echarle las ganas para empezarse a independizar y para valerse por sí mismo, buscar un trabajo y todo esto. O sea, lo que acabo de decir es mi punto de vista, pero también hay que recalcar eso. Como hijos, también ya tienen que olvidarse de depender de los papás y hacer su vida y aprender a ser independientes y a ser trabajadores. Claro que sí, mi querido Madri. Un saludo para Maribel Rosario. ¡Gracias!